Con Fuerza Yo la conocí aquella noche Cuando yo me daba cuatro palos Agitaba, agitaba y agitaba ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me acaba? Agitaba, agitaba y agitaba ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me acaba? Con fuerza, hombre Con fuerza Con fuerza Fuerza del grande Pero ella pasaba madrugada Ella me quitaba mi palito Pero ella pasaba madrugada Ella me quitaba mi palito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no sé ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te asito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuidado ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te asito? Pero con fuerza, hombre Música 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 ¡Suscríbete al canal!